buenas tardes a todos buenas noches ya hicimos el pan para la capirotada ahora vamos a hacer lo que es la capirotada entre los dos que mi esposa y yo silvia y yo fidel yo lo voy a partir y ella se va a encargar de dorado porque es profesional en dorar el pan para hacer esto este es opcional número uno la nuez ok la lechera entera la original media taza de azúcar dos piloncillos dos rollitos de canela y unas cascaritas de naranja queso cotija todo lo que nos vamos a necesitar en este caso para hacer esto vamos a continuar partiendo el pan yo voy a poner el agua para la miel aquí le pongo el piloncillo solo dos piloncillos y las casitas de naranja como me enseñó mi mamá y mi abuelita lo pueden agarrar en la tienda agarrar bolillos agarrar cualquier otro pan y hacer la capirotada pero pues nosotros venimos de ranchi creemos que el sabor es diferente aunque lo estamos haciendo acá en la ciudad pero pero con los mismos ingredientes de allá aquí le pongo el agua vamos a ver que sabrosa va a quedar esta Capirotada Buenísima Ya la ha hecho mi esposa Ay, no más viera Sí, voy a comírselo Lo vas a poner todo, ¿verdad? No, no va a caber todo No, va a salir bastante Ya no va a caber todo Y ya lo vamos a meter Lo vas a meter en las bandejitas No, yo pienso en la otra En la otra ¿Te ayudo? Y hay que meterlo En la otra Con la bandeja, ¿todo? Sí, todo Ok, todo en el cable Ahí está, listo Ya está precalentado el horno de la esposa Así se tosta el pan De todas maneras Cualquier pregunta Pueden hacernosla En los comentarios Con gusto les vamos a decir Así es Suscríbanse a nuestro canal Denos likes Háganos crecer Con ustedes Para así estarles trayendo Más contenido Así No mira nada profesional aquí Lo que están mirando Que Es el sabor Que cocinamos Es todo Mira este pan Ya quedó bien doradito Mira, está bien doradito Va a quedar bien buena Así como que Ay, así como nos gusta a nosotros Así se hace en Michoacán Así se hace en Michoacán Miren Dos canelas Medias de azúcar Los piloncillos Los piloncillos Las cascaritas de naranja Para que le dé saborcito Y Miren No es mentira No es mentira Todo está quedando Pero Si les platicara Mira Voy a comer este pedacito Ja No, porque es viernes Es viernes de cuaresma ¿Verdad? Porque es viernes de cuaresma Empezamos a hacer la capirotada Se pone Una tapita O un pisito Se acomoda aquí Y ahí ya se va a cocer Ya la pones a cocer Con la Gua de miel ¿Verdad? No, aquí se le pone Un poquito Queso La lechera Quiero otro pan ¿Quieres otro pan, mami? La lechera Ven por él Porque estamos ocupados Un puñito de Coco Ese va a ser mi quinto Córrele Pues Ven Es que le encanta el pan Así Ay Este pan era para la capirotada Pero ya los niños Ya se lo acabaron Ay Agarra, mami Pero para eso es, mami Esta la no es ¿Si te gusto el pan, mami? Me gusto Si, esta bien rico Ay Dile, suscríbase al canal de papi y de mami Suscríbase al canal De mi, de mi, de mis papás Gracias Y luego es la Agua miel La miel Miren nomás Como esta quedando esto Y esto es natural Todo lo que esta saliendo aquí Es natural Así como lo están mirando Se le pone Otra capita Bueno, así me suena mi mamá Ustedes díganme Si se hace así Díganme ustedes Si están en la cena Igual que mi mamá Sangre michoacana Las nueces Como les dijimos Las nueces son Al gusto Así nos gusta a nosotros Pero La original es Sin nueces Más quesito También al gusto Queso al gusto Luego Mechera también al gusto Este es el final Este es el final Mami ¿Escuchaste? Please Puerta mami Estás Ya no me aguanto a la cazuela a la alumbre nada más como 10 minutos y ya 10 minutos y estamos mirando cómo está 10 minutos y estamos mirando cómo está quedando esto y ya no me puedo aguantar no más de ver esto mire familia qué chulada ustedes van a decir en los likes suscribanse por favor a nuestro canal esto es hecho con gusto de parte de recuerdos del rancho desde la ciudad huele delicioso mire nomás cómo se está mirando y el aroma que tiene mire nomás recuerdos del rancho desde la ciudad mire mire los días cuando ya que según oliva cruz es por allá en las rancherías todo eso qué bonito era todo eso todo eso se pierde por acá por eso precisamente al canal le pusimos recuerdos del rancho desde la ciudad por toda esta familia son cosas que a nosotros nos llegan y pues no solamente a nosotros a todos somos de méxico semente de méxico esperamos que les guste estos vídeos que estamos haciendo con mucho gusto para ustedes esto está un poco más va a ser más largo tocante a los shorts y todo eso porque se trata de que miren más cómo se hace los las que no o los que no saben para que lo puedan hacer en su casa este por eso es el vídeo el vídeo así mírenlo hasta el final para qué para que no se pierda nada de cómo hacerse gracias familia y ese aroma toda la cocina aquí un aroma que la canela esa agüita que preparó mi esposa la guamielita esa que miren que sabrosa que sabrosa huele una chulada de modo familia así igualmente lo pueden hacer en su casa pero esto es con pan del rancho ok pan del rancho pan hecho en casa pan ranchero bueno pues vamos a probarla a ver cómo quedó porque ya a mí ya se me hizo agua la saliva con esto ya se me hizo agua la saliva con esto a ver a ver mmm mmm buenísima quedó al 200 por ciento no quedó 200 al mil no quedó mil al millón se los recomiendo suscríbanse gracias recuerdos del rancho desde la ciudad ya bye bye